Virgen del Rocío, buen cocodrilo siempre fui, nunca hice daño a nadie por placer. Perpetuo socorro, nunca quise tener poder, solo el cariño de ellos obtener. Dime San Bancracio, ¿cómo lo conseguiré sin la fórmula secreta poseer? Ellos me odian por mis acciones, no ha de ser de mi desgracia culpo solo a él. El choco es mi infierno y me quema la piel. El mono del demonio, juro que lo mataré. ¿Por qué fue él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué fue él quien descubrió los Chocopox? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi error? Si no puedo tenerlos nadie los tendrá. Virgen de Guadalupe, la furia ya me dominó, no sé si ahora me podré contener. Lo siento, me temo, que la paciencia ya perdí, ahora la jugla entera perearme. ¡Cocodrillo! Choco abandonado en la Chococabaña. ¿Cómo dices?